muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera creéis los primeros en el terror de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi bloco de tres recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de que esta fantástica oferta que nos lleva de la mano de aliexpress fantástico comprensor de coche de aire eléctrico por tan sólo 13 46 63 por ciento descuento sobre su precio anterior en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto pero esto que hace tías y especificaciones muchas y buenas valoraciones como podremos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo llevará hasta aquí además donde pondrá comprar o añadir la cesta le añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te ánimo que dejar un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós